Música Inicialmente se inicia con los 650 cupos que pone a disposición el Ministerio de la CIC Para capacitar a todos, absolutamente todos los funcionarios del Consejo de Bogotá Y se hará un estudio para saber realmente cuántos de estos empleados y funcionarios del Consejo Pueden acceder al teletrabajo La idea es que al menos el 10% de los funcionarios del Consejo puedan acceder a esta posibilidad Se hará gradualmente pero esperaremos un estudio interno que debe hacer el Consejo de la Ciudad Para saber realmente cuántos funcionarios pueden acceder a esta posibilidad